Negro, mañana el club Leo, como lo viene haciendo hace unos años Estará acercando a Papá Noel a la Plaza San Martín Para que reciba las cartitas de los chicos Exactamente Darío, mañana como todos los años A la tardecita, 7, 7 y media, 8 Nos vamos a presentar ahí en la plaza con Papá Noel Y vamos a llevar un tuzón para que los chiquitos pongan su cartita La inocencia es tan grande de ellos, pobrecitos que piden cosas Y bueno, llevan su cartita, la ponen ahí Y se sacan fotos con Papá Noel Y aparte se les da caramelos, chupetines, les vamos a repartir Es la actividad que normalmente cierran el año O bueno, a veces también van al asilo No sé si este año estarán acompañando a los abuelos algún día en el asilo Ya fueron al asilo los chicos Leo con las damas, las damas leonas En conjunto fueron y ya pasaron una tarde ahí con los abuelos Llevaron una chica que les cantó también Bueno, aparentemente estuvieron muy contentos Porque le cantaron algunas canciones Y aparte bailaron algunos Leo con la movilidad que tienen los abuelos Y mañana, bueno, 18, 18 y 30 más o menos va a ser en la plaza Está invitada toda la comunidad Sí, sí, por supuesto Los chicos ya publican ellos para que la gente Sobre todo las mamás que se enteren para llevar a sus chiquitos, por supuesto Pero ya como es costumbre, ya la gente sabe que más o menos ahora todos los años Hacemos esa actividad Cierran un año muy lindo para la rama juvenil Con el ascenso de 11 chicos y la presencia del gobernador Bueno, algo que no se da muy habitual en otros lugares Realmente fue una emotiva ceremonia porque curaron 11 leos Y nos visitó cuando el gobernador se enteró Bueno, dio la casualidad que el gobernador visitaba Recifes Entonces de pasada se quedó con nosotros para tomar el ajudo a los chicos La verdad que fue una ceremonia muy linda, muy emotiva Uno de los clubes más numerosos de la provincia, el de ustedes Pienso que es el más numeroso sin duda Sí, porque los leos han perdido muchos Han desaparecido clubes Y el nuestro, gracias a Dios, se mantiene Siempre con una linda cantidad de chicos Por otra parte, es el único club que tiene cachorritos Los otros clubes han dejado de tener cachorritos El único club que mantiene cachorritos es el club de Capitán Sarmiento Y bueno, hay un trabajo muy importante tuyo en las últimas décadas ¿Cuánto haces ya que sos el encargado de coordinar al club Leo? En mayo hizo 16 años Un montón de tiempo, bueno Y los chicos, porque uno tiene la posibilidad de hablar con ellos Están muy identificados con vos Y bueno, además Lo que vos les transmitís Se lo van transmitiendo otros chicos Y van logrando una cadena que se sigan sumando Exactamente, aparte del cachorrito Últimamente ha curado tres chicos que eran cachorritos O sea que es como un semillero Y lo importante es que ya los chicos vienen de cachorritos a Leo Ya con una cierta experiencia Y se agrupan enseguida, viste, con el resto de los Leo Esa es una ventaja muy grande para el club Y bueno, uno ve también que por ahí Chicos que por una cuestión cronológica Se van a estudiar a otros lados Tratan de estar cerca de los compañeros que quedaron acá Tratan de acompañar Si por ahí no pueden seguir participando Siempre una vueltita se dan No, no, sin duda Generalmente lo que pasa es que, viste, los chicos Generalmente los de Buenos Aires Vienen los viernes Y a veces no llegan a tiempo a las reuniones Pero cuando hay actividades sábado, domingo Ellos siempre están presentes Incluso colaborando con las actividades del Club de Leones Negro, y me imagino que para vos Debe ser una caricia constante El contacto con los chicos Recibir todo el cariño que te das Por suerte tenés un montón de nietos Sanguíneos Pero bueno, acá tenés como nietos que se han ido agregando, ¿no? Sin duda, yo les digo que son nietos de corazón, viste Obviamente te cariñás tanto con los chicos Que yo ya tendría casi que dejarlos Porque tengo unos cuantos años encima Y tengo algunos problemas para Ya con una rodilla que no me quiere llevar Pero me da lástima dejarlos Incluso yo cuando los amenazo de que los dejo Dicen, si te vas vos, nos vamos todos Entonces, viste Uno se encariña de tal manera con ellos Que es una alegría trabajar Y realmente los viernes Cuando me junto con ellos en las reuniones Uno sale satisfecho Porque sentís el cariño El aprecio y la responsabilidad que los chicos toman Con los consejos que uno le da, ¿no es cierto? Está rejuvenecido también el contacto diario con todos los chicos ¿Lo sentís también como que te hace más joven? Sin duda, querido Esos te dan ánimo a seguir adelante, viste La verdad que uno se encariña con ellos Y ya te digo, es un gusto estar con ellos Y la gente del club Bueno, ellos tranquilos Porque saben que Has logrado encaminar eso Ya hace tres lustros y un poquito más Que has logrado encaminar El club Leo Y bueno Descansan sobre tu trabajo No, no, sin duda Sin duda, la verdad que Es un trabajo que ellos saben que yo Lo hago a gusto Porque en un momento me habían elegido Para presidente Cuando llegó el momento Me dice, bueno Tenés que elegir o presidente o Leo Dice, porque no vas a poder hacer las dos actividades Dice, mire muchachos Busquen otro presidente Yo los Leo, no los dejo Negro Para cerrar entonces Le reiteramos a la gente Mañana a la tardecita en la Plaza San Martín Exactamente Y el 6 de enero El Día de Reyes También vamos a hacer un festejo Para reunir a los chicos en la Plaza También en la Plaza San Martín Sí, sí, en la Plaza San Martín Y hemos hablado con la Municipalidad Estamos tratando de lograr un trencito Que nos manda la provincia Para pasear a los chicos Si lo logramos Va a ser un éxito Realmente pasear a los chicos Por la ciudad Pero eso está en veremos todavía Lo estamos seguros de lograrlo Muchísimas gracias, Nero A ustedes, Darío A vos, Julio Gracias Muchas gracias Por haberme visitado Muchas gracias Gracias Gracias